Si quieres cocinar algo rico y delicioso, manos al fogón, para compartir, para disfrutar, las mejores recetas, manos al fogón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, para todos ustedes tenemos hoy un cóctel caribeño con una mixtura de dos palmitos. Entonces, vamos a empezar con los ingredientes, si quieren, para que empecemos a preparar la receta. De una, explíquenos cuáles son esos ingredientes. Bueno, para este cóctel caribeño tenemos camarón, tenemos manzana verde, tomate, palmito de cangrejo, palmito de palma, tenemos pimiento morrón, tenemos vino blanco, salsa rosada y que con la salsa rosada vamos a hacer lo que llamamos nosotros la salsa golf. ¿Salsa rosada, salsa de tomate y mayonesa? Mayonesa, en iguales cantidades. Iguales cantidades, pero esa receta de la salsa rosada la vamos a transformar en una salsa golf. ¿Qué quiere decir eso? La salsa golf es una salsa que lleva muchos años en la parte gastronómica, pero la gente acá casi no la conoce, que es la salsa rosada con un toque de vino blanco y perejil. Ah, por eso el vino blanco que tenemos ahí y un toque de perejil. Sí, claro. Y la proteína para este cóctel. El camarón. ¿Y el palmito no se considera proteína? Y el palmito también, claro que sí. ¿Sí? Son dos proteínas. Entonces vamos a hacer con la mistura de los dos palmitos y el camarón. Ah, bueno, está perfecta la explicación. Mientras tanto, nosotros le vamos a dejar aquí el paso a paso de cada uno de los ingredientes que vamos a utilizar en esta receta. Más información www.más información www.más información www.más información.com Bueno, ahí teníamos todos los ingredientes paso a paso para que ustedes estén muy pendientes de lo que tienen que hacer y no se les queda absolutamente nada. Popularmente se dice manos a la obra. Aquí decimos manos al fogón. Manos al fogón, claro que sí. Manos al foco, don Chepa, arranquemos. Perfecto. Entonces, vamos con nuestra preparación. Cebolla finamente picada. Los camarones, esta vez vamos a hacer como una macedonia, o sea, un picadillo, pues. Vamos a picar todos nuestros ingredientes. El camarón lo vamos a picar así, como en forma brusquita, no muy finito, para que podamos sentir el sabor del camarón. Vamos a mostrarlo bien. Vamos a quitar acá eso para que la cámara lo pueda observar y despacio para que... Lo picamos normal, a gusto, ¿no? Sí, claro. Puede ser picadillo fino o así brusquito como yo lo estoy picando. O si quieren lo pueden dejar entero, no hay problema. Entonces, a gusto de cada... Entre más grandecito, mejor para sentir lo que decía yo, ¿no? Sí, exacto. Muy personal el comentario. Claro que sí. Yo acá lo estoy picando así, tosco, para poderle sentir la crocancia al camarón. Ok, ¿cuánta cantidad de camarón, chef? Acá tenemos 100 gramos de camarón. 100 gramos de camarón. Vamos a utilizar un palmito de cangrejo y el otro palmito. Que estos palmitos más o menos oscilan entre 40 gramos, de 40 a 60 gramos cada palmito. Hay un problema con el palmito y es que el palmito siempre viene muy congelado. ¿Cuál es la mejor forma de descongelarlo y que no se desarme? La mejor forma de descongelarlo es dejarlo antes de la preparación, por ahí unos 10 minutos fuera de la nevera. Es como la mejor forma. Yo nunca le echo agua, ni hay gente que utiliza agua caliente, pero eso entiende a deteriorar el producto, a dañarlo. Y ese palmito es el palmito, el natural. Ese palmito es el natural, es de palma, sí, exacto. Muy utilizado en Semana Santa. Claro, y bien las ensaladas, en las barras de ensaladas no puede faltar el palmito. Ok. Vamos a picar acá también un poquito de cilantro. Vamos ya a trabajar con nuestra salsa rosada para convertirla en nuestra salsa gold. Entonces tenemos acá... Vamos a prestarle mucha atención a ese paso. Voy a utilizar este recipiente. Esta es la salsa rosada normal. Esta es la salsa rosada normal. Salsa de tomate, mayonesa en iguales cantidades. Exactamente. Ya empezamos ya la transformación. Echamos vino blanco. Zumo de naranja. Esta parte de la receta se me ha olvidado mencionar ahorita. Entonces quiero pedirle disculpas si el zumo de naranja también vamos a utilizar para la salsa rosada. Y la vamos a convertir en... Tranquilo, no ha pasado nada. Se se dice, listo. Eso es, no ha pasado nada. Eso suele pasar en la cocina. Claro que sí. Tapamos ahí rápido. Disculpe. Aquí incorporamos ya nuestra salsa. Mezclamos. Reservamos acá un poco. Agregamos un poco de pimienta recién molida. Sal al gusto. Reservamos. Y ahora vamos a proceder con lo de la manzana. Antes de la manzana me gustaría que hiciéramos una pocita comercial. Hacemos un arqueo arreglo de nuestra mesa principal y ya regresamos a ver cómo termina este delicioso plato. Perfecto. Bueno, ahí teníamos ya el impase solucionado. Ya está listo el cóctel como tal. Falta la decoración. Sí, ok. Tenemos nuestra macedonia ya lista. Vamos a proceder con la decoración de la manzana, que también nos va a aportar frescura y crocancia también. La manzana también es una fruta que hay que trabajarla en el momento porque ella cambia, se oxida muy fácilmente. Se oxida, exactamente. Pero hay veces uno recurre de pronto a unos truquitos de la cocina, que es el agua con limón o el agua con azúcar. ¿Y el agua con limón no le altera el sabor? El agua sí, sí le aporta un poquito de cítrico, pero lo hace uno más que todo para detener el punto de oxidación de la fruta como tal. Se oxida muy rápido la manzana, en segundos. Ajá. Vamos a incorporarle la manzanita. Bueno, vamos a reposar ahí un momentico y vamos a proceder con el tomate. Yo por lo regular siempre pelo el tomate para las preparaciones que son así frías. ¿Es mejor? Lo vamos a pelar, sí, claro. Hay mucha gente que recomienda pelar el tomate de alguna manera que es más saludable, ¿no? Sí, claro. Porque inclusive la cáscara es muy difícil de que el organismo la dijera. Entonces, por eso no procede. Es que no es tan fácil pelar un tomate. También está ahí el proceso, ¿no? Sí, pero para el tomate no es sino tener un cuchillito con buen pilo y listo. Y acá yo tengo el tomate. Esto es muy sencillito. Así unas medialunas y listo. Esto nos va a servir para decorar ahorita. También vamos a decorar con un poquito de... ¿Sí vieron la facilidad con la que organizó las medialunas? Ok, listo. Listo. Acá ya tengo todo lo necesario para emplatar el cóctel. Procedemos a emplatar. De una vez. Listo. Un poquito de lechuga. La voy a picar en chifonada. Nosotros en gastronomía utilizamos el término de chifonada, que es como así delgadita. Julianitas. Julianitas delgaditas, exacto. Pero ustedes solamente la van a aplicar allá. La van a picar así en julianitas delgadas y listo. Para el montaje. Hoy les tenemos una sorpresa más adelante aquí. Nunca se ha visto en uno de nuestros episodios. Hoy la historia la va a cambiar, Sergio. Muchas gracias. Mientras que terminamos de decorar este excelente cóctel caribeño, les vamos a dejar un breve resumen para que usted tenga el paso a paso de lo que realizamos hasta el momento. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Ahí teníamos el resumen. ¿Terminamos de emplatar? Sí, claro que sí. Vamos a terminar con nuestro crocante de plátano. Son unas flechitas de plátano que hacemos acá. El plátano lavado previamente y como yo lo proceso con cáscara y todo, entonces por eso es que lo lavo. Acá el plátano está con la cáscara. Ahí está frito con todo y la cáscara, por eso se le ve el orillo así de otra color. Ajá, sí, claro que sí. No sabía que se podía consumir así. Sí, claro. Buena opción. Vamos a ayudarle aquí. Ya yo termino siendo también el chef suplente. Perfecto, perfecto. Bienvenido. Yo les dije que hoy teníamos una sorpresa. Es que por primera vez vamos a tener en un solo episodio dos recetas al cargo de nuestro chef invitado. Y a continuación, después de este cóctel, vamos a tener un delicioso panini. Panini, exacto. Arranquemos con el panini. Vamos a colocarlo aquí al lado para que ustedes no pierdan detalle. ¿Y en qué consiste el panini, chef? ¿Y qué necesitamos para su preparación? El panini es una especie como emparedado italiano que se lleva, es como un sándwich, pero va caliente. Amón, queso, lechuga, tomate, ya un poquito de hierbas y va en una sándwichera, en una guaflera. Perfecto. ¿Y sabe qué? Aquí le tengo los ingredientes uno a uno. Bueno, ya después de los ingredientes, chef, arranquemos su elaboración. Listo, perfecto. Acá tenemos un pan molde de acá de la región, típico pan plonés. Se ve muy bueno, ¿no? Está sobre todo muy fresco, que es lo importante. Pan molde. ¿Qué le aplica? Vamos explicando todo lo que se va haciendo. Salsa rosada. Salsa rosada. Ajá. La normal. La normal, sí. La que estábamos utilizando ahorita, pero obvio sin el aderezo. Sin el aderezo. Sin el aderezo. Sin ser salsa golf. ¿Qué continuamos ahí, chef? Vamos explicando todo. Jamón de pavo y jamón de pierna. Jamón de pavo y jamón de pierna. Ajá. Queso mozzarella. Ese es el queso que se derrite al... Se funde con el calor, sí, claro. Con el calor se empieza a fundir o a derretir. A derretir, sí. ¿Por qué en tres partes, chef? Si un sándwich lleva uno o dos. Porque el panini casi siempre es de tres partes. Es más alto. Más alto, exactamente. ¿Y este es el queso? Queso cheddar. Taja de queso cheddar. Despacio. O sea que hoy mi degustación va a estar más grande. Va a ser doble. Va a ser doble. Me la recibo. Gracias. Si hoy tu degustación va a ser doble. Espero que te hayan gustado las degustaciones que has probado. Espero que esta también. Claro que si esta no va a ser la excepción. Gracias. Vamos. Acá tenemos nuestro panini para llevar a la sanduichera o a la guaflera. Sanduichera o guaflera. Ajá. Bueno, está perfecto. Ahí está panini normal. Sí, panini. Es un sándwich, pero caliente. Caliente, exacto. Listo, entonces vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso, venimos con la elaboración ya terminada del panini y la degustación de estos dos excelentes platos. Rápidos, sencillos, fáciles. Tenemos las cosas en la casa. Ajá. Y nos pueden sacar de un apuro. Claro que sí. Comerciales y ya regresamos. Manos al fogón. Manos al fogón. Las mejores recetas. Manos al fogón. Bueno, seguimos aquí en manos al fogón hoy con un capítulo muy especial porque nos fuimos de dos por uno gracias a nuestro chef invitado, Sergio de Cariongo Plaza Hotel en la ciudad Mitrada, en Pamplona, norte de Santander. A ver, se come delicioso aquí en Pamplona y más en el hotel en manos de nuestro chef. Ya vamos en la parte final y es calentar nuestro panini. Exactamente. Llevarlo a la guaflera o a la sanduchera. Cualquiera de las dos aplica. Y esperar que más o menos se fundan los quesos y servir. Hagamos el proceso. Perfecto. ¿Precalentamos un poco el...? La guaflera, sí, ya está precalentada. ¿Y? Y incorporamos. No hacemos mucha presión porque la misma guaflera se va a encargar de hacer la presión para el panini. Para que no quede tan... Para que no quede tan prensado. Y solamente sale de ahí y directamente al consumo. Exactamente. O a probarlo. Cuando la gente nos lo pide en los picnic, ¿qué hacemos? Nos bajamos con la sanduchera y acá armamos todo el mise en place para que el sánduche le llegue fresquito y le llegue caliente. Por el tema del clima. Perfecto. Aquí tenemos... ¿Vamos a anitar este platico que nos están pasando? Claro que sí. Vamos a anitar nuestro panini. Ahí está. Vamos a decorar acá nuestro plato para... Definitivamente la lechuga es la maestra para la decoración. Sí, sí. Aparte de que también aporta presencia en el plato, se presta también como un acompañamiento ahí. ¿Cuál es la de su preferencia, la lechuga normal o la batavia? A mí me gusta mucho la... Hay unas clases de lechugas que yo acá no consigo por decir algo, la radicchio, la escarola, que son lechugas muy buenas, pero acá no las consigo. Pero por el momento yo estoy utilizando la crespa y la batavia. Pero estamos tratando... Yo acá tengo... Acá en el hotel tenemos una pequeña huerta donde estamos cultivando lechuga. Y estoy tratando a ver si de pronto acá me pegan esas lechugas que yo necesito para poder hacer otra... Para darle otras propuestas a nuestros comensales. No se nos quema el panín, ¿no? No, no, no. Todavía nos falta. Todavía le falta. Claro que sí. Bueno, y aquí tenemos... Ya está también... Yo creo que nuestro cóctel más que listo. Si todavía la manzana está en su punto. Sí, claro que sí. Yo tengo acá el... Este para rematar acá. Listo. Bueno, pues hagamos una cosa. Mientras que nuestro sándwich está completamente... Vamos degustando el... Me parece bien, Beto. Eso. Buen provecho. Televidentes, entonces para que ustedes lo tengan ahí súper claro, vamos a degustar el cóctelito. Para que ustedes sepan, dependiendo de lo que diga yo, mentira, si lo van a hacer o no lo van a hacer. Vamos a probarlo por acá. Yo creo que el toque es la salsa rosada con el vino y el zumo de naranja. La salsa golf. Ya me lo aprendí. La salsa golf. Apréndanselo, la salsa golf. Es la salsa rosada con un toque de vino blanco... Vino blanco y jugo de naranja. Y zumo o jugo de naranja. Mira, estos plátanos que se ven deliciosos, fáciles de hacer. Buenísimo. ¿Qué tal? Súper recomendado. Delicioso. Vamos a probar el platanito. Muy caribeño nuestro ceviche, definitivamente. Muy caribeño. Delicioso en manos de nuestro chef, que lo pueden conseguir en arroba... Cariongo Plaza Hotel. ¿Y en Facebook? Y en Facebook, en arroba Cariongo Plaza Hotel Pamplona. Creo que no me va a quedar chance para probar el panini. Con esto ya... Bueno, no mentiras. Vamos a hacerle una vuelta al reloj. Y en segunditos, ahí mismo, llega nuestro sándwich listo para decir chao, chao. Ahí está, miro. De la vuelta. Bueno, después de degustar el delicioso cóctel, vamos a degustar el sándwich que ya quedó listo. El panini. Listo, Beto. Vamos, sacamos de la guaflera. Ya está todo. Está el queso en su punto. Ajá. Se ve buenísimo. Vamos a empezar. Ah, ok. Ya, partimos. Y empezamos a emplatar nuestro panini. ¿Y lo tenemos listo? Claro que sí. Acá ya tenemos listo nuestro panini. Ahora falta probarlo. Me regalan una servilletica, chef, y lo probamos. Con mucho gusto. Eso es. Está perfecto. Y así, señores, nos... Uy, no salió. Eso. Y así nos despedimos de este capítulo de Manos al Fogón, que se fue doble, doble. Ese fue este capítulo, para que ustedes tuvieran dos recetas en una sola, en un solo Manos al Fogón del día de hoy. A ver. Coma conmigo. ¿Qué tal? Buenísimo. Delicioso. Para una buena tarde. Ajá. Así nos vamos, así nos despedimos, señores. Un saludo muy especial para todos ustedes, los televidentes, y que siempre estén ahí súper conectados con Manos al Fogón. Por acá lo esperamos con Manos al Fogón. Muchas gracias. Gracias.